Hey Fonsi No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna bake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me, yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna bake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me, yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, no eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo Si no te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso, ese beso que siempre te prometí Échame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso, ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Ay, báilalo, báilalo Bump on every day, bump on every baseline Confident, you never get decline Man, come off and big, you take time Fonzie and Steph London Yo no sé, no sé, no sé, no sé qué pasará Tu cuerpo frente al mar, mezclando arena con sal Yeah, come on Pero sé, yo sé, yo sé, yo sé que no es normal Lo que puede pasar, si tú me dejas entrar Yeah Yo tengo lo que tú buscas, calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta Bebiendo fuego en el suelo, gritando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo, bailando toda la noche Cerquita de mí, al reino de amor y de roche Lo que me pides, yo lo haré Donde tú vayas, llegaré Toda la noche te daré Calypso Te daré Calypso Un, dos, tres Calypso Un, dos, cuatro Calypso One, dos, tres Calypso Te daré Calypso Un, dos, tres Calypso